Bueno, estamos en Bilbao, España, 8 de febrero del año 2016. Vengo de Turquía, Estambul, Estambul, soy italiana, ¿qué esperan lograr hoy? Entonces iba a preparar un papel por lo cual la emoción no hice nada. ¿Qué espero lograr? Soy una persona, yo empecé hace muchos años unos cursos de autoestima y de ahí pasé a Reiki, pasé a Qigong, pasé a muchas cosas. Hice también hipnosis. Y lo que quiero es tener más confianza en mí. Poder decir las cosas que muchas veces elijo escapatorias. Y en estos cursos toda la gente logró sacar cosas de sus padres, la gente lloraba en los cursos, pero yo como un cemento no hubo manera de llegar más allá. Hice el curso de autoestima. Por ejemplo, me cuesta mucho dar un paso hacia un pascino, ¿verdad? Me cuesta dar un paso, mucho, dar un paso, ¿en qué? En cualquier cosa. En cualquier cosa. La expectativa de mi marido es que le quiere fumar. ¿Y quiere dejar de fumar usted? ¿Quiere dejar de fumar? Sé que tengo que dejar de fumar, sí. Una cosa sé que tengo y la otra es que yo tomo la decisión. Mira, Reiki, si toma la decisión yo le ayudo. No va a hacer lo que viene en YouTube, ¿no? Lo mismo. Lo mismo. Del ratito que tiene el periodo y no sé qué. Vale, intentar, sí. Intentar. Usted no ha visto que en el diccionario turco del español muy claro dice que intentar es lo mismo que no hacer. Intenté ir a Colombia, no fui. Intenté tirarme a la piscina, no me tiré. Intenté comer hamburguesa, no comí. Intentar es lo mismo que no hacer. Lo mismo que tratado, tratado tampoco. Traté de ir, no fui. Traté de comer, no comí. Por eso el tratado de la OTAN no ha podido lograr la paz mundial porque es un tratado. Han tratado de hacerlo pero no lo hacen. Ya quedó. Si que lo dejara de fumar. Dejarte fumar. Dejar de fumar. Sí que le he hecho un sorio. Estiomos, un sanguígete en estiomos. ¿Qué te produce asco o repugnancia? Unos órgenes. Alguien dijo una rata podrida con gusanos, otro dijo vómito, otro dijo… Vómito sí puede ser. Asco o vómito. eso tener creo que ahorita hay que tener más confianza en mi si me cuesta mucho ah no, me falta eso muchas veces tan solo para no si tenemos que ir a algún sitio dejo siempre ligera a la otra es decir, los demás son más importantes que yo si tenemos que ir a algún sitio ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? 7 por ejemplo, lo de venir a verme para mí era el top de top y cuando el señor Jorge me contestó al correo me quedé tan contenta pero eso como le explico ahora a usted quedé muy contenta no hay manera de expresar mis mis sentimientos soy muy no sé cómo se llama esto pero me gustaría poder que la gente viera que estoy contenta si estoy contenta quiero expresar que estoy contenta o triste también da igual mis sentimientos sí 8 ¿con quién vives? con mi marido ¿y con quién más? solo mi marido ¿tienen hijos? tengo una hija, sí, pero ya tiene 30 años ¿con mi marido? un perro y dos gatos ¿cómo llama tu marido? Jem ¿cómo lo escribo? C-E-M C-C-C-B-C-A C-B-C-A E-M ah, listo entonces pregunté Jem ¿tenemos una hija? sí hija ¿cómo llama? Jana ¿es el sí con J? no, con G de corona I-A-N-N-A ¿N? N-A y una curiosidad muy muy profunda que tengo es que yo en el 2010 intenté el suicidio y con lo que había tomado era imposible que me quedara en vida pero de alguna manera justo a la salida del consulado a la hora de salir del consulado alguien me llevó y me gustaría saber lo que pasó bueno, ¿qué tomaste? ¿pastillas? sí tomé pastillas y los médicos dijeron que era imposible que con tanta pastilla estuviera en vida ¿alguien al salir del consulado? no, es decir, el consulado empieza a las 8 y hasta las 3 y media yo lo hice a las 8 antes de entrar al consulado ah, lo hice antes de... yo lo hice antes de entrar al consulado fui a un sitio, en un parque de entrar al consulado en un parque pero alguien pero justo a las 3 y media aparecí con alguien delante de la puerta del consulado pero justo a las 3 y media aparecí delante de la puerta del consulado delante con un taxi el consulado con un taxi sí entramos a las 8 no sé qué sucedió no recuerdo qué sucedió nada, en absoluto ¿y el consulado te ayudaron? sí, sí, me llevaron al hospital y los médicos dijeron que con la... que era imposible que estuviera viva ¿me llevaron al hospital? y el hospital le hicieron un lavado de estómago, todo eso, pero no me acuerdo nada y los médicos dijeron que era imposible sobrevivir con tantas pastillas ¿Quién se ha muerto que te ha afectado? ¿Una abuela o un abuelo? ¿Tus padres viven los dos? ¿Ninguno de los dos? Mi padre se murió en el 92 y mi madre en el 2009 ¿O sea que tu padre ya estaba muerto cuando eso? Los dos estaban Mis dos padres estaban muertos Entonces miremos cuál de los dos fue el que influyó ahí ¿Uno de los dos te salvó? ¿Sí? A lo mejor ahora nos damos cuenta ¿O algún otro? ¿Quién más ha muerto? ¿Alguna abuela? Sí, pero eso fue una que murió en el 77 El 87 y el otro del 82 ¿Murieron mis abuelos? Abuelos no conocía, abuelas ¿Abuelos? ¿Quién te quería? Y abuelas ¿Los nombres? En el fondo no es una Es decir, la paterna no era la madre de mi padre Pero nos crió La madre con Aurelia Aurelia, como yo Sí Y la de mi madre es Caterina Caterina ¿Con K? La llamaban Tita Solo Tita Ah, ¿cómo le decían? Tita Tita Sí Listo Once ¿Qué más tristezas hay? Que soy demasiado hipocondríaca Soy hipocondríaca Pero no de los verdaderos Es decir, no voy a los médicos Me crió toda la enfermedad ¿Todo lo que escucho? Me crió todo lo que escucho Dosa ¿Todo lo que escucho? ¿Todo lo que escucho? ¿Todo lo que escucho? ¿Todo lo que escucho? No, que son solo acción ¿Todo lo que escucho? Intércrito, letro de mirar Empez de mirar Mi marido tuvo un accidente de moto, pero no sé, y se rompió la rodilla, estuvo operado, tiene 12 clavos, pero esto no creo que sea algo muy importante, no lo sé. Bueno, para decir más cosas, ya con esto tenemos para comenzar, pero como tú no te vas a privar, yo con... Ah, mi hija, por ejemplo, nació prematura, nació con un kilo. Pero ya está bien. Ahora sí está bien. Tuve muchos abortos naturales. Ah, bueno, tuve abortos naturales. Yo quería tres hijas y Dios me dejó con una. Yo quería tres hijas. Tengo solo una. Tengo una. Listo. Vamos a comenzar. Cinco. Tuvimos un accidente con mi hermana. Estábamos en la acera y un coche chocó, nos chocó. Y mi hermana quedó sentada encima del coche entre el muro de la tienda y el coche. Y sus piernas quedaron aplastadas ahí. A mí me tiró mucho más adelante. Volé. Y ahora siento un dolor muy fuerte aquí. Observa más o menos qué edad tienes en ese momento. Aproximado. 16. 16. 16 años. O sea que pasan cerca de 40 años. Por lo que veo no fue un accidente grave porque un accidente grave mata. Por un accidente grave. Por un accidente grave. Y uno duerme 8 horas diarias en promedio. Por lo tanto, en 15 años has dormido 5. Has estado inconsciente. No los podemos contar como edad consciente. Quedan 10 años. De los 10, usted sabe, tengo que restar uno. Cuando era el bebé, aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar, te daban biberón. Tampoco lo puedo tomar como tiempo consciente, racional. Quedan 9. De los 9, usted lo sabe, tengo que restar dos. Del pre-kíndel, el jardín infantil, la pre-primaria o como lo quieran llamar. En que ibas, te sentabas donde decían para ir al baño tenías que pedir permiso para jugar. Había que esperar que sonara la campana. Por lo tanto, 9 menos 2 quedan 7. Ahora sí, estamos hablando de una jovencita de 7 años. En un accidente que lo atienden policías de tránsito adultos. Personas, paramédicos, adultos. Claro que está impotente la niña. ¿Qué experiencia va a tener si acaba de llegar al planeta Tierra? Lleva 7 años de terrícola. No le podemos exigir a esa niña que resuelva la situación. ¿O sí? No, entonces retiramos ese sentimiento que tenías de una culpa injustificada por la acción envolvente. Claro está que si quiere la conserva 6 meses más. Ya dentro de 6 meses más usted tendrá 56 y decide. ¿O la retiramos de una vez? No retiramos de una vez. Culpando a una niña de 7 añitos que porque no actuó como debiera actuar en el sus dicho caso. ¿No retiremos eso? Retirémoslo, retirémoslo, retirémoslo. Fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre coloca cosas lindas para una niña de 7 años. ¿Qué colocaste? Eso sí es bonito. Entonces coloquemos eso que te está dando esa sensación de alegría infantil. Y ahora con esa alegría infantil que ya comienza a expandirse por cada célula de tu cuerpo. Sigue disfrutando esa energía positiva que recorre todo tu ser. Gózalo, disfrútalo. Y mientras disfrutas ese momento voy a contar de 1 a 5 y vas a otro momento en tu vida que te haya afectado. 1, 2, otro momento, 3, 4, 5. ¿Cuándo nació mi hija tan pequeña? ¿Cuándo nació mi hija tan pequeña? Que me dijeron que probablemente no iba a vivir. Por lo que yo veo los médicos se equivocan. Otro médico en cierta ocasión recuerdo que dijo lo mismo. Qué raro, pero no debiera estar viva en este momento. Porque una cosa piensan los médicos, pero otra distinta el universo. Y el universo te envió ese regalo. Y cuando el universo decide una cosa, los médicos pueden decir lo que quieran. Porque ella no llegó por los médicos. Ella llegó como regalo del universo. Yo he visto unas plantas nacer en el pavimento. O en unos puentes. Donde uno dice, pero primero, ¿cómo llegó esa semilla allí? Segundo, ¿cómo se nutrió en esos momentos difíciles en que estaba apenas comenzando a nacer? Tercero, ¿cómo es posible que todavía tenga hojitas y tenga tallitos allí en esa rendija de ese puente, en ese pavimento que se calienta al mediodía, se enfríen las noches? Es que una cosa decide. Uno y otra cosa distinta tiene pensado el universo. Entonces la pregunta es, ¿te pones triste porque los médicos dicen no se va a criar? ¿O te pones contenta porque sí, se crió? Entonces retiremos esa tristeza inicial porque no corresponde con los hechos consecuentes de la acción. ¿Lo retiramos? Retiremos eso. Retiremoslo, lo retiramos, lo retiramos, lo retiramos, lo retiramos, lo retiramos. Fuera. Bye. Auf Wiedersehen. Ahora coloca mucha alegría, mucha felicidad en todo tu ser. Disfruta ese regalo que te envía el universo. Y ahora con esa alegría que crece y crece y crece y crece, ve profunda otro momento. Contra de uno a cinco. Uno. Dos. Otro momento. Tres. Cuatro. Cinco. No sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Pero estoy dando vueltas buscando algo. Estoy dando vueltas buscando algo. Es de noche. Es de noche. Estoy dando vueltas y no sé por qué. Doy vueltas no sé por qué. Pero me siento muy angustiada. Me siento muy angustiada. No sé ni por qué estoy ahí. No sé ni por qué estoy ahí. Observa cómo eres y me lo dices. ¿Eres joven o vieja? Joven. ¿Delgada o robusta? Normal. ¿Blanca o negra? Sí, un poco oscura. Un poco oscura. Tengo pelo largo. ¿Tengo pelo largo negro? Suelto y estoy dando vueltas y vueltas. ¿Cómo sientes que te llamas allí? Algo con A, con X, AXA. A, X. ¿AXA? Algo así, sí. Ok, dejémoslo AXA y luego si vemos que es diferente lo cambiamos. AXA. ¿Vives allí o en otro lugar? Probablemente allí. ¿Eres pobre? Creo que sí. ¿Con quién vives? No lo sé. ¿Qué nacionalidad tiene AXA? Tampoco lo sé. Adelanta un poco en el tiempo a ver qué sucede. Me veo siempre en el mismo sitio. Es una calle. Es una calle. Una boca calle, mejor dicho. Una boca calle. Estoy como perdida. Estoy como perdida. Ahora me duelen las piernas. Ahora me duelen las piernas. AXA, es importante que mires si allí emocionalmente o psicológicamente eres enferma. No. Observa tus piernas a ver si el dolor es por el tanto caminar. Puede ser. Por eso pienso que algo debes tener de salud mental no bien, porque no estaría dando tantas vueltas allí. Puede ser. Ahora AXA, avanza más en el tiempo a ver si sales de ese lugar. Sí, ahora estoy en una casa. Ahora yo estoy en una casa. ¿Cómo es la casa AXA? Muy básica. En una casa muy básica. ¿En el campo o en alguna ciudad? En una ciudad. ¿En las noches con qué te iluminas? Vela. Me ilumino con velas en las noches. ¿En las noches? ¿Con quién vives en esa casa? Sola. Vivo sola. ¿Aguantas hambre? No, no tengo hambre. ¿Qué laboras? ¿Qué trabajas? ¿Cómo sobrevives? No lo sé. ¿Tu salud sigue siendo buena? Sí. Ahora AXA, avanza un poco más en el tiempo a ver si sucede algo. ¿Qué? Ahora estoy más tranquila. Ahora estoy más tranquila. Es como si vino alguien a casa. ¿Vino alguien a casa? Me tranquilizó. No sé lo que me dijo, pero me tranquilizó. ¿Qué sientes que es ese alguien contigo? No es familia. ¿No es familia? Tampoco sé qué no es. Perfecto. Entonces AXA, vamos al final de esa vida para saber cómo terminó. Ubícate en los últimos instantes. Me muero en una cama muy básica. ¿Muero en una cama? Pero feliz. ¿Feliz? Sí. ¿Muero feliz en una cama muy básica? Sola. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida? Sí. ¿Vas hacia la luz o ya estás en la luz? Como si fuera camino hacia la luz. Voy camino hacia la luz. Avanza hasta que llegues a la luz. Vicky, ya llegaste. Si la luz autoriza, haz un balance de esa vida que acabas de pasar y me dices qué debías aprender en ella. A estar sola. Debí aprender a estar sola. ¿Y qué consejo le quisieras enviar desde esa dimensión a mi amiga Paola en la vida actual? Que tiene una lección muy parecida. Tiene una lección muy parecida. Pero con algo de diferencia. Porque ella está acompañada. Tiene un ángel, una hija, que la acompaña. Tiene un marido que lo acompaña. Tiene compañero de trabajo que lo acompaña. Pero si es parecida pero distinta. ¿Qué consejo le das? Que disfrute del día a día. Que disfrute del día a día. Y que se deje de tonterías. Y que se deje de tonterías. Que todo es mucho más simple. Que todo es más simple. ¿Me ayudas con eso? ¿A retirarle las tonterías de su mente? Sí. Entonces ayúdame. Retírale todas esas tonterías. Cuando la hayas destonteado me dices. Ya está. Ya está. Pues ahora sí. Colócale alegría, felicidad en ese espacio que quedó libre. Ahora AXA. Viaja profunda en el espacio y el tiempo. A otra vida que también tenga relación con Paola. AXA. Ahora AXA. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Hay mucho prado, mucho verde Hay mucho prado, mucho verde Es una época muy antigua ¿Es una época muy antigua? No hay casas ¿No hay casas? Supongo que son cavernas, sí Cavernas Hay cavernas ¿Ayer es hombre o mujer? Mujer ¿Cómo estás vestida? Con lo mínimo, creo pieles Vestidas con pieles, con lo mínimo ¿Tienes algún sonido que te identifique Con respecto al resto del grupo? Sí ¿Cómo te puedo llamar? Algo como Muc Muc ¿Cuántos años más o menos tienes Muc? ¿Eres joven? Mediana edad ¿Vives con alguien? Vivimos en grupo Vivimos en grupo ¿Tienes hijos? No ¿Ustedes tienen emociones como nosotros? Tristeza, alegría Sí ¿Tú te consideras feliz? Normal Ok ¿Qué comen ustedes Muc? Los hombres cazan Los hombres cazan ¿Utilizan algún arma para cazar? ¿Algún objeto? Sí, una cosa como una flecha, pero de piedra, no sé Como una piedra atada a un... ¿Con una piedra atada a algo? ¿Como un palo? Sí Mientras tanto, ¿ustedes qué hacen? Nada Paseando por los prados Las mujeres paseamos por los prados Me dices que viven en grupos Entonces, ¿cuándo van a tener las relaciones sexuales? ¿Cómo hacen? No lo sé ¿Ustedes se enamoran de alguno? ¿O con el primero que les propone? No, debe de haber feeling Perfecto Muc, ¿tu salud es buena? Sí ¿Cuándo enferman, con qué sanan? Nada O sea, hacemos como oraciones Como Dijiste oraciones O sea, que ustedes creen en un ser superior No sé si es un ser superior, pero A lo mejor tocando No lo sé ¿Te sabes alguna oración? Muc, avanza más en esa vida A ver si sucede algo diferente Que llame tu atención Que llame tu atención Si los hombres no vuelven Me siento preocupada Por ellos De que si les ha pasado algo Perfecto O sea que El peligro que tienen los hombres Son, ¿qué? ¿Los animales? Pueden ser animales Puede ser otra Otra gente No lo sé Ok O sea que entre ustedes Hay peleas también En el fondo no Nunca he visto pelearse a nadie Y nunca he visto extranjeros Venir por ahí Ajá Pero no sé por qué Tengo este sentimiento De preocupación Perfecto Ahora Muc Avanza hasta el final de esa vida Quiero saber cómo terminó Me muerí por ser vieja Muero de vieja ¿Tuviste hijos? No ¿Te desprendes fácil de esa vida Y ese cuerpo? Sí ¿Vas hacia la luz O ya estás en la luz? No Estoy bloqueada ¿Qué te retiene esa vida Muc Es como si quiero dar un paso Y no puedo Entonces esperemos un momento En algún momento tienes Pienso yo que llegar a la luz La veo está ahí pero Es como si estuviera atada Muc trata de entender Que te tiene atada Mira y te tiene atada La tristeza de alguien Alguien que no te deja ir Sí, como una mujer Una mujer me tiene atada Me tiene comatada Por su cariño Me tiene comatada Con su cariño No quiere que me vaya No quiere que me vaya ¿Qué relación tiene esa mujer contigo? Es una amiga Una amiga Ahora AXA AXA Avance en el tiempo Hasta que ya te desprendas Te desapeguen de tu amiga He dicho que no se preocupe, que estoy bien Ajá He dicho que no se preocupe, que estoy bien Entonces me soltó Entonces me soltó Ahora sí, Aksa Si la luz autoriza Dinos qué debías aprender en esa vida Yo te estoy llamando Aksa porque es la vida anterior Pero en realidad tu nombre es Muk Me equivoqué yo Muk ¿Qué debías aprender en esa vida? A no esperar nada Aprender a no esperar nada Y a disfrutar lo básico Exactamente ¿Qué consejo le das a Paola Para la vida actual? Que sepa disfrutar de lo que tiene Paola que disfrute lo que tiene Gracias Gracias Ahora Muk Viaja profundo en el tiempo A otra vida que tenga relación con Paola No esperar nada No 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 Estoy en un sitio donde hay mucha gente Estoy en un sitio donde hay mucha gente Es como una plaza Como una plaza Y están chillando Están Como peleando, chillando Como peleando No me gusta el ambiente No me gusta el ambiente El ruido me molesta El ruido me molesta Sé que tengo que ir yo también ahí Pero no quiero No quiero estar ahí ¿Eres hombre o mujer? Hombre Soy hombre ¿Cómo te llamas? Alex creo Alex ¿Qué edad tienes más o menos Alex? Joven, muy joven Soy muy joven ¿Y qué nacionalidad tienes? Soy de Europa Pero no sé de dónde Soy de Europa Ahora Alex Avanza en el tiempo Hasta que suceda algo Que te llame la atención ¿Qué entendu? Avanza en el tiempo ¿Qué te hacen? ¿Qué te hacen? ¿Qué te hacen? ¿Que te hacen? ¿Lo hacían? ¿Te hacen? ¿Tú? ¿He veas un associations ¿Vieces? ¿Qué te hacen? ¿Vintel Me he casado y tengo tres niños Me casé y tengo tres niños Tengo un caballo Un caballo Debo de ser No muy rico pero bien Vivo bien ¿En el campo o en alguna ciudad? Entre medias tampoco mucho caos Pero tampoco mucho campo ¿Eres feliz? Sí Tu salud es buena Ahora Alex avanza más en el tiempo A otro momento que llame tu atención Creo que se murió mi mujer Murió mi mujer Y es como si tuviera demasiada responsabilidad Es como si tuviera demasiada responsabilidad Tengo que hacer muchas cosas Si no tengo tiempo Ajá Tengo que hacer muchas cosas Si no tengo tiempo Los hijos dependen de mí todavía Ajá Entonces no logro darles el cariño que necesitan Ajá Estoy muy agobiado Ajá Es como si hay gente que me quiera ayudar Pero no quiero ayudar Alguien me quiere ayudar Pero no quiero ayudar Entonces me siento como atrapado Me siento como atrapado Ahora Ahora Avanza hasta el final de esa vida Quiero saber cómo terminó Estoy en una cama Estoy enfermo Y tengo a todos mis hijos a mi lado Qué bonito Hay mucha gente que entra y sale a casa Se ve que te quieren Sé que me voy a morir Pero la gente está triste Sé que voy a morir Pero la gente está triste Yo no Yo no Misión cumplida Lo hiciste bien Entonces vete a la luz Y en la luz Haz un balance de esa vida que acabas de pasar ¿Qué tenías que aprender? ¿Qué tenías que aprender? De poder seguir adelante a pesar de las responsabilidades Aprender a seguir adelante a pesar de las responsabilidades ¿Y qué podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida de Paola? Que todo tiene solución Todo tiene solución Muchas gracias Muchas gracias Hablando de solución Aprovechando esa vida feliz que tuviste Si la luz Si la luz autoriza Ayúdame a darle ya solución A cada una de las dificultades que Paola expresó ¿Vale? Entonces voy con el primer punto Quiero poder decir las cosas sin escapatorias Sin excusas Sin excusas Entonces ayúdame a liberarle a ella La capacidad de expresión La capacidad de sentimientos La emotividad La expresividad Que a partir de hoy Paola sea Paola Cuando le hayas corregido eso me dices Que no se deja Muy terca No Vea Nosotros en la época moderna Tenemos algo que llama Las ollas a presión Cuando está duro lo que estamos cocinando Lo cocinamos más rato Le ponemos presión en la olla Entonces por terca que esté Aplícale a blandacarnes Aplándale ese corazón duro Vamos No hay terca que dure cien años Ni cuerpo que lo resista Decimos en el futuro Incluso los argentinos Tienen una canción que dice Muéstrame una mujer terca Que yo le encontraré algo blandito Sé que lo quiere Pero hay mucha oposición Es que Es que Como si tuviera miedo Entonces hagamos algo Retírale el miedo Encuentra que lo está motivando Encuentra la causa del miedo Miedo a qué De que se cambie Que no la van a querer Y es que en este momento La quieren así como está Que es más importante Que la quieran O que ella se quiera Que ella se quiera Claro Entonces observa Si ella se quiera Así como es Entonces cambiémosla Convence a esa terca Que lo importante es Primero yo Segundo yo Y tercero los otros Explícale que ella no es Monedita de oro Para darle gusto A todo el mundo Ni siquiera Jesús Logró darle gusto A todo el mundo Ni siquiera Gandhi Logró darle gusto A todo el mundo Ni siquiera Nelson Mandela Logró darle gusto A todo el mundo Ni siquiera Rajoy en España Logró darle gusto A todo el mundo Ni siquiera Podemos Ha logrado darle gusto A todo el mundo No y la lista es grande Me podría gastar Toda la noche Mostrando quiénes No le han podido Dar gusto a todo el mundo Abraham Lincoln No le pudo dar gusto A todo el mundo Hasta lo mató Un paisano Lo mismo que a Gandhi Lo mató Otro paisano Muy difícil Hasta ahora Nadie lo ha logrado O usted conoce A alguno Que le ha dado gusto A todo el mundo Fuera del oro Porque el oro Si le da gusto A todo el mundo Ni siquiera el petróleo Porque usted ha visto Como manipulan eso Del precio del petróleo Y como ponen A países petroleros A sufrir Como Venezuela Perú Ecuador Colombia Entonces será que una tal Mujer Una tal Paola Le va a dar gusto A todo el mundo No Que se baje De esa nube turca Que se subió muy alto Antes de que se caiga Dile que se baje Se sabe un golpe Como es de duro Caerse uno de una nube A no ver que se tire Con paracaídas Y ya la cosa es distinta Primero que se dé gusto a ella Segundo a ella Y después miramos Si sobra Le damos gusto a otros Vale Entonces vale Vamos Hablándala Quítale esa terquedad Que a partir de hoy Ella diga las cosas Sin escapatorias Sin excusas Vale Listo Vamos con el Otro punto Me cuesta mucho Dar un paso En cualquier cosa Pues que brinque Que salte Que corra Si es que no puedo dar un paso Que dé cinco de una vez Cuando la tengas saltando O corriendo Me dices Vale Listo Vamos con el otro Quiero tener más confianza En mí Muéstrale a mí Que en este caso es ella Para que lo entendamos Que ella es una campeona Ella ganó hace 55 años Una competición Atlética Muy importante Daban el premio A la primera Que llegara A un determinado punto Y lo tocara Había que pasar Por unos túneles Turcos largos Y oscuros Había que vencer obstáculos Aplicar estrategias Usar mucha inteligencia ¿Y quién ganó? Eso ya lo sabemos En todo el mundo Ganó Paola Y el que tenga sapienza Que la aplique Pero esa competición La ganó Paola Aunque a unos Les haya dolido O no Entonces Llénala de orgullo De saber Que ella está Una campeona Llénala de confianza En mí Que es lo que ella quiere Vale Listo Vamos con el otro punto Si tenemos que elegir Un sitio para ir Yo dejo Que lo haga La otra persona Antes que yo ¿Cambiamos también eso? Ándele Cámbiale también eso Era hipocondríaca Digo era Porque eso terminó hoy Me creía Todas las tonterías Que escuchaba Con razón Alguien tiene una vida pasada Que no digo quién es Le dijo Saca ya esas tonterías Cuando hayan salido Por completo Me dices Es como un tren Que no se termina Ajá Así es la vida Como un tren Un viaje Retira de todas esas tonterías Por muy largo Que sea el tren Con razón Alguien dijo No hay Tren Que dure cien años Ni rieles Que lo resistan Ya está Listo Ahora sí Vamos a dialogar Con los espíritus De los bebés Que vinieron Y se fueron Entonces quiero Que me hagas Esa comunicación Con ellos Para que Paola Hoy Se tranquilice Comunícame con ellos Gracias 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 Gracias. Fue porque si no sería demasiado peso para mí. Perfecto. Que no lo ha hecho para hacerme daño. Perfecto. Al contrario. Que tenía que ser así. Perfecto. Ya eso te tranquiliza. Entonces coloca mucha tranquilidad. Mucha, mucha. Ahora te pido, por favor, si es posible que nos comuniques con alguna de las abuelas, con Aurelia o con Tita. Vino Aurelia. Ajá. Salúdala. Saluda a mi tocaya. Desde que me sigue protegiendo. Te sigo protegiendo. No solo a mí, a mi hermana también. A tu hermana también. Que se fue físicamente, pero que está siempre con nosotras. Me fui físicamente, pero estoy siempre con vosotras. que puedo contactar con ella cuando quiera. Puedes contactar conmigo cuando quieras. ¿Hay algo más que quieras que la abuela Aurelia te ayude hoy? Busca en lo profundo de tus emociones y recuerdos. Todos me dicen lo mismo. Todos me dicen lo mismo. Que cuando logres ser yo, entonces sí tendré mis sentimientos. Ajá. Que tengo que dejar de pensar en los demás. Deja de pensar en los demás. Sé primero tú. Sé primero tú. Tanto es que en los aviones, antes de correr por la pista, antes de decolar, dan un mensaje que dice, en caso de despresurización las máscaras caerán automáticamente. Quienes lleven hijos consigo, colóquense primero la máscara a sí mismos y luego a sus hijos o personas pequeñas. Primero a sí mismos. Primero a sí mismos. Porque si no se colocan la máscara primero a sí mismos, después no tendrán la fuerza para ayudar al otro. Pues aquí es igual. En caso de despresurización de tus emociones, coloca primero la alegría en tu corazón antes de ir a colocarla en los otros. Porque para poder dar, tienes que tener. Para poder enseñar, tienes que aprender. ¿Vale? Entonces colócalo. Ahora, Paola, vuelve a examinar en lo profundo tus emociones y recuerdos. A ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar o retirar. Gracias. 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 a arrepentirme ah no, eso es imposible imposible hasta Dios tomó decisiones de las cuales después se arrepintió y lo voy a decir cuáles cuando empezó a hacer la creación de lo primero que creó fue un ángel portador de luz decían que era lo más hermoso Luzbel se llamó otros lo conocen como Lucifer que significa ser de luz Lucifer pues resulta que Dios después se arrepintió de haber creado ese negro porque ese negro se le torció le puso competencia Dios mandaba a todos a dormir temprano a sus casas y el negro les dijo no, como se le ocurre yo voy a poner un grill que se llama el infierno abierto a las 24 horas mujer stopless entiéndase, sin bracier Dios dice que para llegar allá al cielo se necesita un camino de espinas de obstáculos no, el mío es fácil la lujuria y el placer y resulta que como Dios no vio el futuro no se dio cuenta de que ese negro se le torcía y no le puso botón de desintegración no tiene como quitárselo se lo va a tener que aguantar el resto de la creación segundo con un barro especial que tenía hizo los animales y con la última pelota creó Adán pues resulta que cuando Adán se dio cuenta de que no tenía pareja le hizo el reclamo y Dios le dijo hijo mío se me olvidó hacerte tu pareja y ya no tengo más de ese barro porque la última pelota la gasté contigo ah no a mí me tiene que hacer la pareja como aguantar yo así hijo te la voy a improvisar la voy a hacer de una costilla y se la improvisó imagínese Dios en la época de Abraham Dios le dijo Abraham tú me amas claro padre yo te amo entonces demuéstramelo sacrifica lo que tú más quieras sacrifica a tu hijo primogénito para demostrar que me amas y cuando ya Abraham tenía al muchacho amarrado con unos chamisos porque él iba a encender fuego a quemarlo en ese momento Dios se arrepintió de lo que le había pedido Abraham y dijo no, no, para, para detente no lo mates ya cambió de parecer sí el cambio de parecer pero ya el hijo a ese muchacho quien le saque ese trauma sin ese tiempo no había psicólogos ni psiquiatras ese muchacho va a quedar con rabia con rencor con ese papá que lo iba a quemar vivo ahí en esa hoguera o no y todo porque Dios se arrepintió bueno, ¿y qué pasó en la época de la creación? Dios se arrepintió de la creación que había hecho y dijo la voy a volver a hacer voy a mandar un diluvio bien hijo de mamá que acabe con todo y la vuelva a hacer pero recordemos que ya no tenía más barro especial para hacer animales por eso le tuvo que pedir el favor a ese viejito a Noé que le salvara una pareja de cada especie mire la cantidad de errores de Dios equivocaciones en las decisiones entonces será que una tal Paola va a ser perfecta no se va a equivocar en las decisiones vuelvo y repito que se va a esa nube turca porque se subió muy alto más bien que se siente en la silla turca porque hay una silla turca que es muy famosa la tenemos en el cráneo que se siente en esa silla es que pensando que va a ser perfecta pensando que no se va a arrepentir de las decisiones no lo hizo Dios lo va a ser ella que es humana entonces la bajamos de esa nube y la sentamos en la silla turca o dejamos que caiga esa nube no la sentamos no la sentemos la bajemos de esa nube y sentémosla en la silla turca ahora busca profundo en esas emociones y recuerdos a ver que más quieres cambiar o retirar hoy no la sentamos con abiertos ¿Encontraste algo? No, es que está súper bien. Entonces, campeona, ¿consideras que lo que buscabas sanar ya lo has logrado? Entonces vamos a descansar un momento a ese mar, a esa playa que tanto te gusta. Aspira allí toda la pasible energía que te rodea. Siente ese aire fresco que viene del mar, disfrútalo. Y ahora que estás allí te hago una pregunta. ¿Respirarías el humo que está saliendo por una chimenea de una fábrica? No. No, ni loca que estuvieras, ni loca. Pues resulta que han inventado unas chimeneas portátiles, miniatura, de bolsillo. Igual que la chimenea grande, esta chimenea pequeña también exhala, tira humo por un extremo. Igual que la chimenea grande, en esta pequeña también hay que quemar basura para poder producir el humo. Te voy a explicar, ¿qué es lo que quema? Picadura de hoja de tabaco. Unos campesinos cultivan las plantas. Y van recortando las hojas que ya están grandes y hacen un arrume con ellas, esperando que llegue alguien en un camión a llevarse eso para la picadora. Pero usted sabe que en todas partes hay cucarachas. ¿Dónde no hay? El cucaracho y la cucaracha hacen el nido así entre las hojas del tabaco. La cucaracha queda en embarazo. Le sale un huevo largo, cafecito por detrás. Y ella, para que no se confunda con los huevos de otras cucarachas, vomita un vómito pegajoso. Y en ese vómito pegajoso, pega el huevo que tiene. Porque cada cucaracha conoce su vómito. Bueno, ratones, ratas, ¿dónde no hay? Las campesinas son grandes. El ratón y la rata hacen la ratonera entre las hojas del tabaco. La rata, usted lo sabe, es femenina. Por lo tanto, tiene el periodo. Que es sangre de rata, pero es sangre periodo. Y lo derrama ahí entre las hojas del tabaco. En cierto momento, después de hacer ratonadas con el ratón, queda en embarazo. Y lógico, se enferma. Se le sube la fiebre, le dan vómitos. Que es de rata, pero es vómito. Le da diarrea. Nacen ratoncitos, pero como la alimentación es tan mala, algunos mueren, se pudren, le salen gusanos ratónicos. Y se les desprende la piel. Todos esos pelitos van quedando revueltos con las hojas de tabaco. En cierto momento, llega alguien en un camión a llevarse eso para la picadora. Pero, él lleva rato manejando. Y usted sabe que cuando uno lleva rato manejando, tiene una necesidad fisiológica apremiante. Corre y se esconde detrás de la rumba de las hojas de tabaco. Oiga, esa mierda salió hasta con silbido. Fétida, eso llena de moscas. Bueno, ¿y con qué se limpió? ¿De dónde va a sacar papel de tocador? Se limpió con lo que estás pensando, con una de tabaco. Eso sí, que estuviera grandecita. Y no muy arrugada, porque le es muy sensible el culo. ¿Y a dónde puso esa hoja con la que se limpió? A donde más, en el arrume. Él sabe que eso lo pican. Él sabe que esos fumadores, que cuentas se van a dar, que están comiendo o fumando el popó de pancho. Pues bien, yo tengo aquí un cigarrillo y lo voy a encender para que recordemos a que huele esa porquería. Ya lo estoy encendiendo. Aguante un momento que ya lo estoy encendiendo. ¿Cómo le parece la porquería? Horrible. Horrible. Asqueroso. Yo estoy que me vomito aquí al yapago esto rapidito. Oye, estaba que me vomitaba. Gas. A ver, soplemos rápido eso para que se vaya ese olorcito. Estaba que me vomitaba. Gas. Afortunadamente hoy tomaste una decisión inteligente, muy inteligente. Dejar esa porquería. Gas. A partir de hoy podrás disfrutar el sabor de las comidas. El aroma del campo. El olor de las flores. Libre. Libre. Libre completa. Libre total. Ahora que te sientes libre, feliz, emocionadamente contenta, ¿consideras que estás preparada para regresar y disfrutar desde ya de todo eso? Entonces, ubícate en esa playa que tanto te gusta. Gózala. Y yo voy a contar desde uno hasta cinco. Con cada número va regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, emocionadamente contenta. Entonces, despídete de Aurelia porque vamos a regresar. Ahora sí, voy a contar de uno a cinco. Abrirás tus ojos y recuperarás el control de tu mente y tu cuerpo al llegar a cinco. Muy feliz. Uno. Dos. Te sientes ligera, te sientes liviana como una pluma turca. Tres. Sigue regresando, te sientes llena de amor, llena de felicidad, llena de paz. Cuatro. Preparada que va a despertar la mujer más feliz del universo. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Cinco. Despierta. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. Entonces le hacemos la pregunta que le hacemos a todas las felices. Si te cubrimos digitalmente con cuadritos, ¿permites compartir la experiencia? Sí. Entonces permanece ahí y doy mis datos. Soy Aurelio Mejía, estoy en la ciudad de Bilbao. Bilbao. Siempre digo Lisboa. Es que se me confunde. España. Hoy es 8 de febrero del año 2016. Estas experiencias las compartimos en nuestro sitio, aurelomejía.com. Nos veremos a partir de la semana entrante en Medellín, Colombia, y en otros lugares cuya agenda y personal de contacto se publica en nuestro sitio. Consultenlo, aurelomejía.com. Hasta la próxima, me despido desde Bilbao, norte de España. País Vasco. País Vasco. Pandora, apura. Gracias. Č T